Una reunión clave para conformar la Sociedad Anónima Deportiva que le permita participar en el torneo de segunda división profesional realizará la directiva de Deporte Santa Cruz este viernes. En la asamblea que se desarrollará a las 20 horas en el Salón Bichuquén del Hotel Santa Cruz Plaza se entregarán detalles de la administración del club en los últimos dos años con el fin de transparentar la exitosa gestión realizada hasta hoy que tiene al club saneado económicamente y con una importante proyección gracias a sus seguidores y éxitos deportivos. Esta presentación estará a cargo del comité técnico creado por jóvenes profesionales santacruzanos quienes han trabajado gratuitamente en este proceso asesorando a la actual directiva. Un trabajo técnico bastante largo y bien largo con un grupo de profesionales que desinteresadamente quisieron participar de este gran proyecto y donde en la etapa final ahora solamente queda hacer la presentación de la Sociedad Anónima Deportiva a los futuros inversores. Esta reunión se va a realizar el próximo viernes 13 de febrero a las 20 horas en el Hotel Santa Cruz Plaza donde ahora solamente queda un tema específico que es invitar a todos los actores sociales principalmente empresariales y también políticos que quieran participar de esta importante reunión donde literalmente la sociedad local o tal vez nacional que quiera ser dueño del club pueda hacerlo y desde ahí generar una administración que ojalá que con el apoyo de un equipo administrativo que esperamos que sea el mejor que pueda administrar esta Sociedad Anónima Deportiva pueda lograr importante logro deportivo y lo más destacable de todo poner a Deporte Santa Cruz en el ruedo nacional y donde siempre debería estar. La acción del club que se ofrecerá este viernes costará 10.000 pesos dinero con el que se espera recaudar un piso de 50 millones necesarios para inscribir el club en el campeonato de segunda división y poder realizar el pago de la garantía previsional del futuro plantel de jugadores del equipo profesional. No es una reunión informativa a la comunidad, es una reunión técnica de trabajo para inversores las personas que quieran participar, les puedo comentar desde ya que la acción del club cuesta 10.000 pesos eso cuesta tener una acción y en el fondo una acción, lo conversamos también con el abogado con el equipo técnico, es prácticamente un voto entonces usted puede comprar la cantidad de acciones que guste que estime conveniente para poder comenzar a girar en términos técnicos esta pelotita futbolística que tiene que transformarse el club de Deporte Santa Cruz en un eje importante el desarrollo futbolístico del país y no queremos que esto quede en nada por tanto es importante el apoyo la verdad es que para poder montar una sociedad anónima deportiva se necesita ahora en esta etapa solamente inversores así que queremos invitar como les decía nuevamente a la comunidad a los empresarios, a los diferentes actores sociales a que puedan participar de esta importante reunión donde ya llegó el día D el día donde vamos a saber si Deporte Santa Cruz va a poder o no pertenecer al fútbol profesional quiero hacer una invitación a todos los empresarios de Santa Cruz a ver si nos podemos conquistar para aquí a ver si logramos formar la sociedad anónima que es muy importante para el club ya que la idea sería no perder la ocasión de haber llegado al fútbol profesional o sea que tenemos la posibilidad de llegar al fútbol profesional pues o no desperdiciarla porque bueno todo el mundo sabe lo que nos costó llegar a esta etapa y con hartos sacrificios, con los tres años de trabajo que fue paso a paso, que fue paso a paso que no logramos llegar al fútbol profesional entonces no queremos desperdiciar esta oportunidad porque ya estuvimos 17 años en tercera división cuarta división y lo que hemos logrado después de 17 años no queremos volver a perderlo que después ya va a ser muy difícil que nos vamos a llegar a esta etapa entonces yo quiero invitar a todos a la ciudadanía, a Santa Cruz a los empresarios, que se yo que quieran aportar con el club que quieran aprovechar esta oportunidad y no la despechemos y aportemos que vamos para que formemos la sociedad anónima para que puedan despecir los destinos del club más en los años venideros Invitación extensiva para toda la comunidad santacruzana de manera que sin exclusiones todos puedan apoyar al club en uno de los procesos más importantes en sus 102 años de historia y ahora de una forma sustancial formando parte de la nueva administración que será a cargo de la conducción del club un trabajo elaborado con mucho profesionalismo por este comité creado voluntariamente por el abogado Yamil Etid los ingenieros Sergio Cornejo y Rodrigo Ordóñez el experto en marketing Alejandro Evia y el contador Claudio López Están entregados por el club están trabajando haciendo todo esta labor para ver si logramos formar la sociedad anónima y que por ellos lo han hecho sin ningún interés y solamente por el club tienen el cariño por el club y ellos quieren también que se participe de esta de esta tarea que nos viene porque si queremos a ellos que logramos algo entonces yo feliz con ellos porque también se aportamos siempre así que el llamado es para que este viernes a las 20 horas en el Hotel Santa Cruz Plaza todos los hinchas y simpatizantes de Deporte Santa Cruz asistan a esta histórica asamblea que se realizará para dar inicio al proceso de venta de acciones de la sociedad anónima deportiva que administrará el futuro del club en el fútbol profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!